La Policía Nacional reportó la captura en flagrancia de un hombre de 28 años de edad quien había hurtado una bicicleta y demás elementos de una vivienda en el barrio El Dorado, Comuna 1 de la ciudad. Esto tras el llamado de la comunidad. Tras verificación de antecedentes le encontraron 11 anotaciones judiciales. En El Dorado de la Comuna 1 se registra un hurto a una residencia donde un sujeto ingresa y sustrae una bicicleta todoterreno avaluada en un millón de pesos, un par de tenis, entre otros elementos. Gracias a la información inmediata y oportuna del afectado, la Policía Nacional logra capturar al sujeto que cometió este hecho delictivo minutos adelante. Esta persona responde al nombre de José Misael Vázquez Díaz, conocido en el mundo criminal como alias El Tuerto. Le registran 11 antecedentes judiciales por los delitos de hurto, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, lesiones personales y fuga de presos. En el operativo se logró la recuperación de la bicicleta y los otros elementos. Las autoridades entregaron estas pertenencias a la víctima de este hecho, quien agradeció la rápida reacción de la policía. Agradecimiento a la policía porque se hizo un llamado a las autoridades y de una vez llegaron a la casa, se dio el protocolo a seguir, comenzó la búsqueda desesperado buscando lo que el señor se había llevado, salimos un poco preocupados por lo que estaba sucediendo ahí en el barrio El Dorado, se llevó algunas pertenencias y el mayor valor la cicla que estaba ahí en la sala. La puerta estaba abierta e ingresó y se llevó lo que más pudo ahí en toda la entrada de la casa. Se conoció que al momento de la captura del hombre que había hurtado estos elementos, contaba con el beneficio de prisión domiciliaria. El sujeto fue dejado a disposición de un juez de la República, donde le definirá su situación jurídica. Gracias por ver el video.